Hola chamaca de carrona por youtube, soy de las gameplays Ya estamos en otro video de Call of Duty Black Ops, esta vez en Array con Gun Game Quedo a primer lugar por suerte, logro terminarlo Pero yo les digo que soy muy manco en esto Pero manquísimo, como ven empiezo muteando a todos Ya de plano, mato al primero Adios Aquí voy buscando a otros Y creo que aquí me matan, eso también es boss and off Si, ah no, lo humillé, le bajé un rango de arma Ahí hubo un lagazo, es que tengo la conexión roja porque estaba subiendo otro video Ahí le disparo, pero no latino Vamos por allí y me matan Está muy cabrón con el revolver Ahora que voy buscando más acción Y le logro matar Me dan escopeta pero no logro ir a por eso porque me matan ¿Por donde? Por la espalda, claro está Ahora voy buscando Más enemigos, obviamente Es Gun Game Matar es lo que hay que hacer, ahí hay otro Creo que lo mato No, si, si lo mato En la Shakedown Intento matar a este pero no lo logro Este Trataba de acuchillarlo pero No pude Aquí me encuentro a este Y le mato Facilísimo Aquí ese me agacho y lo mato Me dan las Scorpion creo Si Scorpion O Kuiperies Aquí mato a este Me dan la K-74-1 No lo logro matar Ahora sigo corriendo Y No lo logro matar a este No, no lo logro matar Nada, nada, nada No, no, aquí mato a este Eh Ahora no, no, ese lo mato Facilísimo también Aquí viene el del primer lugar Estaba empatado con él, le mato Viene otro y le mato con las Hamas Ahora con la Eug También mato a este Creo No estoy muy seguro Si lo mato Pero de acuchillazo Lo humillé Mato a este con la Eug Tres armas de golpe Ahora a este ya no lo he podido matar Como ven ahí voy en primer lugar Lo cual me parece fenomenal Ahí está eso Y... Voy disparando por allá Pin pam, pin pam, pin pam Vamos matando a todos Ahora ese Bueno, no Otro que me alcanza a ver Pero lo mato Como ven me empezó a disparar Pero no me atinó Me dan flanco tirador Yo soy una basofia con el flanco tirador La verdad chicos Ven, le disparé y... Nada Yo simplemente no sé usar el flanco tirador Aquí me logran matar otra vez Y ahora decido... Este... Como quien dice Echar una miradilla al mapa En un lugar Eh... Aquí me levantan por la espalda Aquí decido recostarme para poder matar Porque si no nunca iba a poder matar Ahí no latino Él también va con el flanco Me agacho pero lo mato Viene otro Con ametralladora Y este si me logra matar Esta vez con el W-A-2000 Creo que se llama así Me disparan por la espalda Con una escopeta Me vienen dos Me mata el de la escopeta Ahora voy en segundo lugar Como estarán viendo Viene uno Y lo logro matar Me dan la Green Reaper A ver Aquí... Tardo un poquitín Viendo por aquí Y por allá Como está la jugada Ahí me disparan Disparo para allá Y no lo he logrado matar a nadie Ahora aquí Viene este y me suicido Para poder matarlo A lo Kamikaze Aquí también me suicido Para poder matar a este Ah no, no me he suicidado Me ha quedado rojo Ahora con la China Lake Me gasto solo Un cargador Bueno, dos en... Eh... Uno y medio Disparo tres balas De la China Lake Ahí disparo y lo mato Me dan la Cosgrove El... Me dan la ballesta Ahora aquí le disparo a ese Y no se da cuenta Que se la dispare Y muere Me dan los cuchillos Lo único que me quedaba hacer Es matar a uno Disparándole Que renazco Voy tranquilísimo Me decide para allá Y le disparo Y gano Como ven quedé en primer lugar Y... Quedé... Eh... No me cuento quedé, esperen Ya ven chicos, quedé veintidós quince Veintidós quince Veintidós quince De... Ahí como ven lo mato Y ya está Bueno chicos Like por favor Para que esto vaya creciendo Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego